El gobierno pidió formalmente a los colegios de abogados y topógrafos y a la dirección de notariados supervisar a aquellos agremiados que tramitaran traspasos de tierras indígenas. Desde hace más de cuatro décadas, una ley hace intransferibles esas tierras. Pero según Juan Alfaro, viceministro de la presidencia, algunos profesionales podrían estar simulando trámites para aparentar legalidad en estos traspasos. Algunos abogados o abogadas, notarios, notarias, también topógrafos, porque la nota también se la enviamos al Colegio Profesional de Topógrafos, pues se lleven a cabo actos que busquen de alguna forma disfrazar de legalidad algo que efectivamente no la tiene. Entonces hacemos un llamado a los colegios profesionales y también al Consejo Superior Notarial para que haga una advertencia, un vehemente llamado a atención, a revisar las actuaciones que llevan a cabo sus agremiados o las personas que ellos fiscalizan de forma tal que cuando hagan algún tipo de acto dentro del territorio indígena sepan de este tipo de limitaciones. El viceministro fue enfático en que los territorios indígenas son de administración colectiva y nadie, ni indígena ni no indígena, puede vender ni comprar en esas zonas. Sí, desde el 77 existe la ley que dice que los territorios indígenas pertenecen a los pueblos indígenas del país y hay que entender que es una propiedad colectiva que ejercen los pueblos indígenas, entonces las personas no indígenas no tienen la oportunidad de adquirir territorios dentro de territorios indígenas o propiedad dentro de territorios indígenas. La solicitud del gobierno se hizo en acatamiento de las medidas cautelares que pidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para garantizar los derechos de los pueblos indígenas de Costa Rica.